Hola, soy Stephanie del Valle y hoy les voy a estar presentando algunos trucos para cómo actualizar su maquillaje durante la cuarentena. Primero, como tenemos mucho tiempo, debemos empezar organizando todos nuestros productos. Chequen todos los envases que ya están expirados o que ya no usas y recuerden vaciarlos, limpiarlos y echarlos al reciclaje, ya que de esa manera podemos también ayudar al medio ambiente. Durante esta pandemia hemos aprendido la importancia de que todo esté limpio y estéril. Así que es el mejor momento para aprovechar y limpiar sus brochas y sus esponjas, porque yo no sé ustedes, pero eso es algo que yo casi nunca hago. Antes de maquillarte, si tienes alguna mascarilla, algún humectante especial o hasta algo tan sencillo como el agua maravilla, póntelo y date un poquito de self-love y siéntate y relájate viendo tu serie favorita o leyéndote un libro. Luego de este proceso, ahora estás lista para empezar con tu maquillaje. Pero me imagino que ahora me estarás preguntando... Stephanie, ¿para qué yo me voy a maquillar durante la cuarentena? Buena pregunta. Número uno, y se los digo porque me pasó a mí. Durante los primeros días de cuarentena me sentía triste, hasta deprimida, algunos dirían. Pero me di cuenta que algo tan sencillo como maquillarte o cuidar un poquito más de tu piel era suficiente para ponerme un poquito más contenta. Y número dos, esto va a terminar. Cuando salgamos de la cuarentena regresaremos al trabajo, al colegio, a la universidad. Y también saldríamos otra vez a pariciar un poco. Así que qué mejor momento para aprovechar y aprender todos estos nuevos looks. Y qué mejor que aprender de las manos expertas de mi hair and makeup artist y mi compañero de cuarentena, Luis Ernest. ¡Hey! Bueno, Luis, ya mi cara, mis brochas y mis productos están listos. Así que, ¿con qué comenzamos? Bueno, durante la cuarentena estamos todos al natural. Así que vamos a comenzar con la ceja y el famoso look del Lion Mint. Para crear esto, vamos a estar utilizando el cepillito de ceja para peinarlas hacia arriba y un eyebrow gel para que se quede fijado. Si no tienes eyebrow gel, cualquier gel que tengas en la casa funciona. Algo más que nos ha pasado a todos durante la cuarentena es que como estamos adentro del tiempo, pues ya se nos ha ido el color un poquito. Así que te vamos a enseñar cómo puedes mezclar tu base para que te pegue con tu tono de piel actual o oscurecerlo un poquito para que te dé un bronce como del sol. Como pueden ver, aquí estamos mezclando la base de Steph con su concealer para crear un color más claro. Y aquí estamos mezclando la base con el concealer para contorno para crear un color más bronceado. A que no sabían que con sus sombras pueden crear diferentes cosas. Con las sombras podemos hacer lipstick, bronce, blush o usarlo como contorno. Bueno, y aquí pusimos en práctica algunos de los tips que les dimos. Solo ahora les digo que ustedes tienen suficiente tiempo para practicar todo tipo de maquillaje que les guste. Sea intenso, glam, natural o hasta fantasía. Así que anímate, inténtalo y envíanos tus fotos a nuestras cuentas de Instagram Aroba Makeup by Luis Ernest y Aroba SethDVT Espero que hayan disfrutado de este video. Nos vemos pronto y recuerden, ¡quédate en casa!